Vamos a ver un poquito de goles argentinos en Europa. Hubo muchos en todas las ligas. Dos y se dieron en Italia el gol de Dybala en el triunfo frente al Udinese por parte de la Roma. El penal que aquí le convierte en el futbolista de la Roma. Y una muy buena definición de Dybala para el 2 a 0. Allí le cometen la falta y él va a patear. El que decidió quedarse en Italia, no en Arabia Saudita. Muy buena definición cruzada. Arriba del zurda Dybala. El gol de Dybala se le suma al de Santiago Castro. El ex futbolista de Vélez Arfi. El que anotó faltando 10 minutos con este golazo para el Bologna. 2 a 1 ante el Monza. Buen gol de Santi Castro, el ex Vélez. En la victoria del Bologna a su equipo frente al Monza. Del fútbol de Italia nos vamos a ir a una situación muy particular en el Mundial de Futsal que se juega en Uzbekistán. El que salía primero de esta zona entre Francia e Irán. Bueno, tenían que jugar en la línea de Brasil. Digamos, si vos salís segundo, te tocaba a Brasil. Este es el partido frente a Venezuela. Pero lo que sucedió es en el partido frente a Irán. Irán-Francia. Francia se dejó hacer un gol, un par de goles. ¿Se dejó hacer un gol? Sí, por la acción. Por la actitud del arquero, no estaba atajando. Y Francia se dejó perder contra Irán. Irán gana el grupo, pero como al ser primero en cuartos de final le toca a Siocí Brasil. A ver, a ver. Ah, no. Ahí lo vimos, ¿viste? Pero se juntó las piernas. Este no, este es el partido con Venezuela. Sí, sí, pero recién lo vimos, ¿no? Recién lo vimos frente a Irán. Bueno, el arquero se dejó hacer el gol. ¿Para qué? Para terminar. Mirá. Ahí. Ahí, se dejó. Ahí, mirá. Nadie metía el gol y el arquero abrió el marcador Irán y terminó ganando el partido. ¿Qué va a suceder? ¿No puede haber sanción ahí? Sí, bueno. O sea, el tema es cómo demostrás que no fue una torpeza. Entonces, Francia va por el lado de Tailandia en octavo de final. Después juega con el ganador de Paraguay, Afganistán. Y en semifinales puede ser rival de Argentina. Evita Brasil, que es la gran posibilidad. Claro, y evita pelear por el primer y segundo puesto. Y claro, evita perder en cuartos hasta la semifinal con Argentina. Puede llegar a la final, pero logra el subcampeonato. Igual una actitud que ya se tomó en cuenta. Y para cerrar este bloque, el sábado, un poquito viejo, pero me parece que vale la pena recordarlo, el triunfo de los Pumas. Tremendo. Frente a Sudáfrica, el bicampeón mundial, Sudáfrica había marcado un parzal de 17-0 en el primer tiempo. Una reacción descomunal de los Pumas para ganar 29 a 28. Y la fortuna de la última jugada, ¿no? En el penal que erra Sudáfrica y que nos permite ganar este partido. Poco habitual, ¿no? En ese nivel errar un penal. La verdad que sí. En este championship, Argentina le ganó a los tres. Le ganó a Sudáfrica, le ganó a Australia, le ganó a los All Black. Y el próximo sábado, 28 de septiembre, por una hazaña. Hay que ganarle en Sudáfrica, a Sudáfrica, con punto bonus, y que ellos no hagan un punto bonus para poder ganar el championship. De todas maneras, ya en segundo, los Pumas en una actuación extraordinaria en este championship. Antes hablábamos de la derrota digna. Bueno, no hay más derrotas dignas. Ya le ganaron a los tres. Y con un montón de años sobre el lomo de experiencia de jugar contra los mejores, termina siendo los Pumas uno de los equipos más importantes del mundo. Enorme victoria frente a Sudáfrica. Fue el sábado, pasó un poquitito, pero valía la pena recordar. Fue el sábado, pasó un poquitito, pero valía la pena recordar.